Hace tiempo platicaba con un buen amigo lo importante que es darle una buena limpiada a tu réplica de vez en cuando esta acción, que tómaselo unos minutos tiene un importante efecto en el desempeño de tu réplica para este proyecto vas a necesitar una vara para limpiar o toallitas para bebé tijeras no use silicón junto con el polvo generan cochambre además corres el riesgo de cancelar el efecto que el bucking da si este llega a embarrarse de lubricante retira el cañón interno de tu réplica con las tijeras corta unas cuantas tiras del pañuelo húmedo corta las tiras de unos 4 centímetros de largo deben de ser suficientemente largas para que una vez colocadas en la vara puedan cubrir su parte más gruesa coloca una de las tiras en el orificio de tu vara para limpiar y introdúcela girando lentamente en el cañón interno de tu réplica detente justo antes del bucking retira la vara y repite tantas veces sea necesario verás que la primer tira siempre sale muy muy mugrosa pero después de unas cuantas repeticiones es mínima la suciedad que sale recuerda una réplica no puede soportar el viso maltrato que su contraparte puede haber es muy aconsejable que des el mantenimiento adecuado a tu equipo para que se desempeñe lo mejor posible durante el mayor tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!